Fue incautado por la policía un cargamento de marihuana que tenía como destino final a Barranca Bermeja. 938 kilos fueron encontrados en este vehículo. Este cargamento estaría evaluado por mil millones de pesos. Dos hombres, el conductor del vehículo y su acompañante fueron capturados y señalados del delito de tráfico y porte de estupefacientes. Los hombres ya se encuentran bajo custodia de la Fiscalía y serán puestos a disposición de un juez de la República para determinar su sentencia. Logramos la incautación de una tonelada de marihuana que venía desde el Valle del Cauca y venía con destino a Barranca Bermeja. Una tonelada. Importantísimo resultado, dos personas capturadas y un vehículo inmovilizado. Este cargamento que tenía como destino Barranca Bermeja pretendía ser distribuido en esta ciudad y en otros municipios del Magdalena Medio para su comercialización.